El presidente Enrique Peña Nieto se reunió en la residencia oficial de Los Pinos con un grupo de congresistas de Estados Unidos de América, en su mayoría de estados fronterizos. Los políticos norteamericanos estuvieron encabezados por la líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. El presidente dialogó con congresistas en torno a diversos aspectos de la relación bilateral y los lazos de amistad entre la Unión Americana y México. Durante el encuentro, los congresistas expresaron su reconocimiento al mandatario por su liderazgo y los logros institucionales alcanzados en los tres años que lleva su gestión. Dialogaron sobre el proceso de reformas y la evolución institucional que se ha vivido en México en los últimos 20 años, la relación comercial que existe entre ambas naciones, así como el potencial de un mayor crecimiento en los intercambios a partir del Acuerdo de Asociación Transpacífico. El titular del Ejecutivo Federal y los congresistas también abordaron el tema de la migración y la vinculación entre las comunidades de México y los Estados Unidos de América, así como seguridad e infraestructura fronteriza. Notimex.